Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda a mi amigo de Cochiquito. Hoy ya vamos a jugar el Tour de France de Finance of Freddy. Un nuevo juego que ha aparecido y que me parece muy interesante. Lo he probado, mira me tocó un zango nuevo, me parece muy bonito. Hola, hola compa. Bueno, la cosa que me he estado tocando esto de aquí, con unas unidades, he probado algunas partidas, vamos a ver si podemos sacar. Podemos sacar nuevas unidades, pero nos cuesta 100 moneditas. Actualmente tengo 24, ya invoqué algunas. A ver, y por acá creo que se puede mejorar. Ah, se puede encantar, digamos que sí. No sé, me meto este de acá y le pongo a encantar. Si es que tengo un almita, no sé si tengo almitas ahorita. A ver, vamos a cerrar esto. De cosas que eso, ¿no? Vamos a probar. Acá tengo una zona RFK. Acá, ¿qué hago? Te dan un toque por cada minuto. Y te dan un sol por cada 30 minutos. Ah, está bien. Vamos a comenzar esta partida de 1. A ver, vamos a ver si podemos ganarla, chicos. Y nos transporta a otro lugar. Al momento de transportarnos a otro lugar, nosotros vamos a poder elegir esto. Elegimos un juego. Elegimos nivel 1. Y podemos elegir la noche. Y también el nivel de la noche. Posible pesadilla, ¿ves? Vamos a elegir nivel fácil, noche 2. Y vamos a votar. Esas cosas que me salieron en estos ratitos son las posibilidades de poder sacar alguna cosita. Digamos, tengo un 100% de sacar las monedas. Pero también tengo un porcentaje de poder sacar almas que me ayudará a mejorar mis unidades. Por lo menos estamos con el de escopeta, que se ve bien fuerte. Pero creo que no me voy a poder ponerla. A ver, ¿cuánto tengo? Tengo 600. Me conviene poner un Freddy acá y un Freddy acá. Son las unidades básicas. A ver si... Vamos, vamos, disparen. Disparen. Vamos. Bien, perfecto. Ahora vamos a poner lo siguiente. Sería... No sé si poner a ella o mejorarla. La mejor está ¿cuánto? 500. No alcanzo. Puedo poner un Freddy más, creo. Un Freddy más puede servirme, ¿no? Para poder aguantar la línea. Vamos a ver. Por favor, aguanta. Bien, perfecto. No, no, ni pasó. Ahora tengo acá. Vamos a poner a ella. Aunque tengo que ponerlo en algún lugar estratégico. ¿Por qué? Porque ella hace daño en aérea. El problema es que tiene muy poco rango. Lo pongamos acá. Para que ataca a estas líneas de aquí. Lo bueno es que ella ataca a bastantes. Bien. Bien, perfecto. Listo. Ahora vamos a poner otra acá. Y creo que vamos a ir mejorando los días. Aún no pongo la escopeta. La escopeta es un poquito caro. Tiene 800. Estos de acá, que son los Foxys, corren bastante rápido. Miren, miren, miren. Listo. Bueno, esta estrategia funciona. Oye, acá ha faltado uno. ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que estar acá? Creo que me lo quitaron. Vamos a ponerle 800, creo. Ahí está. Listo. No. Freddy, Freddy, Freddy. Creo que... Porque esos son los que hacen más daño. Vamos, vamos. Eh... Oh, oh. ¿Cuántas vidas tienen? 250 es mucha vida. Sí, sí, sí. Se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta. Me gusta su diseño, chicos. Tan bonito. No creo que se vea tan 11, la verdad. ¿Quién es el boss? Mira, ese panqueque. Está muy lento. Viene por ese lado. Vamos a poner acá otro más. ¡Tambam, vamos, vamos! ¡Bien! Mira, me dio una corona. No sé por qué se dio la corona. Me dio moneditas. Vamos a comprobar, chicos, que nos puede tocar. Mmm. Ahorita está... ¿Lo probamos? ¿Qué? Lo probamos. Y... Deseamos suerte. Y tenemos a un... ¡Un Bonnie épico! Vamos a probar. No me había tocado un Bonnie épico. Vamos a equipar. El Bonnie épico tiene daño continuo. Este es... Este es daño individual. Daño explosivo. Y este es daño individual. Mira, hay un PvP. Dice... Ah, mira, para plan. ¡Ah! ¡Qué chévere! Creo que comenzaremos con nuestro... Nuestro oso favorito. El Freddy. ¡Ev, ev, 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 ev. Bien, 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 bien. Ahora sí. Tenemos mil. Podemos poner el Bonnie. Ahora vamos a poner el Bonnie. A ver. Con los daños láser. Uy, uy, uy. Te ves muy bueno, ¿eh? Pues... Está bueno. Tiene buen daño, ¿eh? Mira, 40 de daño comienzo. Vamos. Vamos a mejorar el máximo. Porque creo que sí está difícil, ¿eh? Vamos. Matelo, matelo, matelo. Un poco, poco, una chica más. Bien. Bueno, no ganamos los... Los ítems secretos. Solamente ganamos las moneditas y nada más. Comerciante viajero. Mmm... Ya tengo ese ya. Este acá te da unidades. Que pueden rotar, ¿no? Pueden salir diferentes unidades. Mmm... Mmm... Chica marchita. Eh, Foxy marchito. Bonnie marchito. Freddy marchito. ¿Qué tiene las predios? Mío. Este es el Sombra. Si posees todas las otras torres, serás recompensado al final de esta temporada. Te saldrá una recompensa final. Digamos, si compro toda esta, me va a venir una recompensa final. Unidades encantadas. ¿Podemos mejorar una unidad? No sé. Vamos a tratar de mejorar nuestro Bonnie ya. A ver, vamos a tratar de mejorar nuestro Bonnie, pero a ver si podemos encantarla. ¡Bien! No sé qué, le encantamos. Y ahora tenemos por tres de Namage. Este tiene por un rango. Te puede tocar así, ¿no? Alguna habilidad. Dependido de tu suerte, chicos. No sé cuáles son las habilidades todavía. Yo quisiera probarlas. A ver. Creo que vino Kakaroto. Vamos a decir a Kakaroto que venga. Ven. Ven, Kakaroto. Ven, Kakaroto. Vamos a ponerlo por acá. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué es este lugar? Play here. Ay, no voy a venir para acá. No voy a venir para acá. ¿Qué es esto? Play here. ¿Qué es este lugar? Mmm. Interesante. ¿Qué busco Freddy? Bonnie con corteza. Bonnie con corteza. ¿Qué es Bonnie con corteza? ¿Es Bonnie con corteza de acá? ¿Qué es cómo se llama? Juguete de Bonnie. Juguete de Bonnie. Vamos a ver. Vamos a ir por tres. A ver. Me tocó un Freddy brillante. Me tocó un Freddy shiny. Me tocó un Freddy shiny. Me tocó un Freddy shiny. Juego común. Existen. Me da 25. Que tiene 25% de daño. Tiene 25% de daño extra. Oye, qué chévere. Vamos a poner acá. Vamos a desequipar este Freddy. Se equipar. Vamos a equipar el Freddy. Freddy shiny. Esa vida. Ahí está. Qué suerte. Jajaja. Vamos a ver. Vamos. ¡Gracias!